La ciencia es eso, hasta que no lo veo, no lo creo. Son las palabras que se han escuchado en el taller de termografía, uno de los 14 con los que ha comenzado Ciencia Lab en la Universitat Politécnica de València. Ese es el objetivo fundamental de estos tallers, despertar vocaciones capa a la ciencia y tecnología, tanto en chiquets como chiquetes, y que vean, primero, que la ciencia y la tecnología son divertidas y según que se ve en una aplicación, para eso estos talleres son muy prácticos. Con el afán de divulgar la ciencia y despertar vocaciones científicas en la adolescencia, la primera sesión de Ciencia Lab de este curso ha recibido a 175 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO. Este es un taller de pensar, han dicho los profesores universitarios que organizan esta demostración con una cámara termográfica de rayos infrarrojos. Así consiguen despertar su curiosidad. Siendo una cosa que hacemos bastante estática, dentro de lo que cabe, que no pueden tocar muchísimo ellos, se nota que tienen muchísima curiosidad, que tienen muchas ganas de preguntar, de estar pendientes, más incluso que nuestros alumnos de la universidad. Durante la mañana, cada grupo, formado por 25 personas, ha realizado dos talleres de hora y media de duración cada uno. Son siete itinerarios diferentes que ofrecen, entre otros, acercarse a la arquitectura, la restauración de obras de arte, la química, la robótica, la mecatrónica, la criptografía o la termografía. L'aigua, por ejemplo, que es transparente, en la cámara no se veu, bueno, se veu negra. Y se pueden detectar diferentes nivells de calor. Me parecen prou interesantes, porque yo también, de así, unos años, voy a venir así a estudiar, porque me ha agradado prou la ciencia y las matemáticas y todo eso, y son interesantes. Es la segunda edición de Ciencia Lab que nace de hacer anual la Semana de la Ciencia que se celebraba anteriormente, gracias a la buena acogida de sus talleres. La cita es dos miércoles al mes, hasta abril del 2020, en los tres campus de la UPV. El año pasado participaron cerca de 3.000 estudiantes. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades del Gobierno de España.